Anoche estábamos comiendo un asadito acá, o sea que estábamos, o sea que a las 3 de la mañana más o menos, creo que por ahí. Estábamos sentados hablando acá, conversando y por ahí se corta la luz, se va la luz y yo voy a buscar la linterna y voy al monolito, viste, para levantar y levanto la llave, viste, y vuelvo a flotar ahí, viste, cuando me doy vuelta veo en la carpintería el fuego que estaban los cielos ya, y eso ahí, fuimos ahí, eso era una llama, era un infierno, una cosa impresionante, y bueno, ahí se llamó a los vecinos de aquellos lados que se les iba sobre las casas, bueno, tenía un sobrino ahí con su señora embarazada, encerrada ahí, arriba que viven, y gracias a Dios se lavaron por un techo ajeno ahí, eso se salvaron, y bueno, y prendió todo, se prendió todo ahí, y eso venía, gracias a Dios que nos llegamos a acostar, porque si no, prendía todo mi caso, porque eso venía, era incontrolable, era una cosa impresionante. Un fuego descontrolado. No, prendió, venía, y después, o sea que a la, qué sé yo, a la una, una hora y media apareció un camión, viste, todo el bombero, viste, todo el tema, y bueno, y bueno, tratamos de salvar la parte que nos pasa a mi casa. Sí. Y bueno, y este, gracias a Dios, mene, cuando he visto eso como ardía, bueno, está que me tranquilicé, o sea que ya está, ya, y si Dios quiere, vamos, vamos a ir adelante, y tranquilo. Claro que sí. Lo principal que nadie, o sea que pasó nada, y bueno. Y tenés una idea de... Este, saque, hasta la cerradera, allá atrás, prendió todo, prendió todo. Todo, claro. El hierro eso, el tinglao eso, se torcía, se redició. Conrado, tenés idea de cómo se abría, el por qué se originó, cómo se originó este... No sé, porque cuando, o sea que temprano los chicos cuando querían ir a jugar, porque había criaturas, se cortó la llave de la carpintería, para que ellos no, para que no haya luz ahí y no llegara la corriente. Ajá. Y la... el fuego empezó en la carpintería, no sé, no sé, no, 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 terrible. Bueno, parece que tenía problemas el camión de bomberos de la policía y... Sí, no, dice que están en taller, no tienen, no tienen camiones. Ajá. Estuvo uno de los... estos camiones regadores, ¿no? Sí, después trajo, vino uno de los camiones regadores, parece que vino, pero vinieron después, o sea que mucho tiempo, o sea que... Ya estaba... Es todo un tema para hablar y para conversar esas cosas, viste, en una ciudad de Apóstoles para que estemos en... Protegidos de alguna manera con este tema, ¿no? O sea que... En esas condiciones, no solo a mí, creo que a cualquier familia que le pueda unir y... Me puede tocar. No tener un camión disponible o dos camiones es una vergüenza, realmente, es una... Es una falta de respeto así al... al pueblo, no sé, no sé... Bueno, el plan Manezco del Fuego también se hizo presente, vimos un camión... Sí, después sí, vinieron ellos también, sí, 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 y vinieron de San José, también que colaboraron mucho. De Lievy también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y bueno... Pero ya está todo bien, y acá había unos chicos acá de vecinos que colaboraron, hay un pibe ahí que... Que el ejército, espectacular, viste, lo que se podía hacer con balde y con manguera y, en fin, con lo que se podía.